Colón clasificó la final de la Copa Sudamericana, hace historia en el Mineiro, se abraza Lavallén con los jugadores. Colón clasificó la final otra vez, Burián, 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 Burián. Una y mil veces Burián, el uruguayo, el héroe de la noche. Después del 2 a 1 en contra en el tiempo reglamentario, había fallado Wilson Morelo y apareció Burián. Atajó dos penales el uruguayo y ahí van, ahí van los jugadores. A ofrendarle a la tribuna, a los hinchas que se vinieron desde cualquier parte, desde Santa Fe y desde varios lugares de la Argentina. Ahí van todos, ahí está el plantel de Colón, ofrendando este momento histórico. Histórico Colón está en la final internacional de la Copa Sudamericana. Espera Independiente del Valle el 9 de noviembre, en Asunción del Paraguay. Y ahí se produce ese momento increíble, épico. Aló Colón, épico Colón, épico. Así fue este momento. Lo estaba perdiendo, caía 2 a 0, descontó el pulgar Rodríguez. Lo clasificó Burián en los penales. En el último, en el último penal. Cachorro Burián, qué año tan particular para vos, cachorro. Clasificó Colón, está en la final de la Copa Sudamericana. Siguen los abrazos, saltan los jugadores, festejan allá arriba, los hinchas. Los hinchas, Zabalero, se pellizcan, no lo pueden creer todavía y no es para menos. Colón está en la final de la Copa Sudamericana. Y en el Mineirao, se escucha esto, señores. Salta la ballen, saltan los jugadores. Una alegría que es imposible de describir con palabras. Hay que verlo esto, hay que verlo para dimensionar lo que ha hecho Colón aquí esta noche. El uruguayo, uruguayo que retumba también la noche del Mineirao. Porque ahí está Burián, ofrendando esos dos penales decisivos que atajó para que Colón esté en la próxima instancia de la Copa Sudamericana. Nada más ni nada menos que en la instancia de la final. Es un racimo humano, es un racimo humano el plantel de Colón. Saltan todos y otra vez se produce esa comunión entre los hinchas que están allá arriba y los jugadores que están allá abajo. El cuerpo técnico encabezado por la ballen. Colón se mezcla entre los propios futbolistas. Es uno más, este la ballen que ahora nadie, nadie se atreve a discutirlo. ¿Quién lo va a discutir? Ni nosotros los periodistas, ni ustedes los hinchas. Nadie puede discutir. Pablo la ballen que ha clasificado a Colón a la instancia final de la Copa Sudamericana. Un hecho histórico, un hito. La foto de los jugadores. Ahí está Colón y aquí está Telefe. Telefe Noticias acompañando a este equipo de Santa Fe. Teníamos que estar aquí en una instancia decisiva, en una instancia histórica. Y aquí estamos acompañando a Colón. Durísimo partido. Lo perdió 2 a 1 en los 90 minutos. Había ganado 2 a 1 en la ida. Hubo que recurrir a los penales. Y en los penales Colón lo tiene a Burián. Habrá que creer o reventar, señores. En los penales Colón lo tiene a Burián. Otra vez, otra vez Burián, otra vez Burián. Atajó 2. Y esta noche le da esta alegría. No se duerme esta noche. No se duerme en Santa Fe de parte de los simpatizantes de Colón. No se duerme acá en Brasil. No se duerme acá en Brasil.